Hoy me levanté feliz porque no tengo ni una misión Hoy me voy a dormir feliz por lo que pudo ser lo que no Hoy me levanto firme, no reviso ni el cel, bro Tus músicas son firmes, acá mis niggas son live, low Dudo que me ilumine, al lado mío está live, low Dime lo que fascine, si quieres de esos pay, no Si quiero me pego, venimos del guero, no estamos buscando manitos, you know Yo quiero de esos, vivir el proceso después de estos besos que pago en los show Si nadie te mira, no están al pendiente que te pensas vos Por ahora produzco y me busco los lucros pa' tuco y la tuca normal que me luzca mi homie Si está en el family, yo tengo quality, sigo luchando pa' sacar la family Vos sos un wannabe, si quieren ser saben, come on me Mami, no existe una way, solo estamos en CBA Donde no existe la ley, donde se existen los fakes, ey, ey, ey Yo buscando las monedas, mamito, yo quiero un millón Me muevo a tiempo completo, no quedo tiranición Esa vida no es tan buena, el momento nos benefició Ahora es una bendición, wow Yo buscando las monedas, mamito, yo quiero un millón Me muevo a tiempo completo, no quedo tiranición Esa vida no es tan buena, el momento nos benefició Ahora es una bendición, wow Hoy me levanto firme, no repiso ni el cell, bro Tus músicas son firme, acá mis niggas son live, low Dudo que me ilumine, al lado mío está live, low Tengo lo que fascine, si quieres de esos pay, no Hoy me levanto firme, no repiso ni el cell, bro Tus músicas son firme, acá mis niggas son live, low Dudo que me ilumine, al lado mío está live, low Tengo lo que fascine, si quieres de esos pay, no 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 Pay, no